¿Qué quieres comunicar? En ocasiones les platicaba yo acerca de la marca. ¿Qué es la marca? ¿Cómo podemos entender una marca? Y si nos remontamos así como que a la historia de las marcas, antes los productos no tenían marca y después se les empezó a poner una marca para diferenciarse de los productos genéricos. Antes llegabas a una tienda como ir a Walmart o ir a Soriana o ir a Superama y todos los productos se vendían a granel. Absolutamente todos los productos eran vendidos a granel. La medicina era vendida a granel porque no existía el concepto de marca. Entonces, para diferenciarse los unos de los otros, los productos, comenzó este concepto de la marca. Oye, pues esta es la salsa, pero la salsa Miguel. Y la salsa Miguel se diferencia de las demás en que, pues, tiene un gran sabor o tiene, es más picosa o es menos picosa o lo que sea, ¿no? O tiene otros precios. Y así fue como las diferentes personas empezaron a utilizar las marcas. Y el concepto como tal de marca, a mí el ejemplo que me gusta dar siempre es cuando, y no sé si lo menciono ahí en ese, en ese, en ese otro video que, que dices. Pero, ¿alguna vez se han puesto así como que una, una marca con la uña en, en la mano? Si te, si te oprimes así como que ahí te queda la, la marca. No sé si lo alcanzan a ver. Ese es para mí el concepto más sencillo de marca que puede, que puede existir. Porque una vez que está marcado, entonces ya no es igual a lo que había antes. Ahora tiene una marca. Y esa marca nos permite diferenciarnos, ¿no? Entonces, pues si tú quieres entender el concepto de una marca, esta es la forma más fácil de, de entenderlo. Si el cliente es capaz de identificar en tu producto o tu servicio, tu marca, es decir, lo que a ti te hace diferente, diferente del resto de las personas o del resto de alternativas. Pues entonces ya vas a ver, eh, tenido éxito, ¿no? En este proceso de hacer una marca dentro de, del mercado. Entonces, eh, muy bien, Diana.